Hola amigos, muy buenas tardes, ya estamos aquí, al pie del cañón. Bueno, hace poco, en una de las sesiones toqué el bajo quinto, y ahorita, pues estoy viendo la posibilidad de hacerlo también, y pues vamos a ver. Les decía que... Les decía que este... Que hace unos días toqué con este instrumento, que es el bajo quinto, que es un poco... Hoy día hay bajo quintos más eficaces, mejores afinados. Pero a este, que es propiedad de Don Fermín, que es propiedad de Don Fermín Bello, todavía a veces se desafina un poquito. Bueno, entonces, voy a comenzar. La vez pasada, nos habíamos quedado en... En esta... En este... En esta danza, así le dicen los corridistas, danza. La danza de... De la... Del exterminio de Morelos, por Juvencio Robles y Luis G. Cartón. Cuando decimos la danza de Morelos, por Cartón y Juvencio Robles, no se refiere a que ellos sean los autores. Se refiere a que Luis G. Cartón y Juvencio Robles fueron los militares que arrasaron el estado de Morelos. Y que... Esto más o menos como por 1913, 14. Y que... Pues sencillamente se metían a cada pueblo a exterminarlo, ¿no? Ahora, hablando del corrido en sí. Este corrido... Está hecho en estrofas... De... Ocho... Ocho... Ocho versos. Acuérdense que los versos son las líneas, ¿no? No he podido compartir la pantalla... Porque la vez pasada que me metía a Google Chrome... Esto lo iba a hacer... Y pues... Resulta que... Que pues... No... No lo logré. No logré... Este... Compartir la pantalla con ustedes, ¿no? Así que... Es más, ni siquiera pude hacer la transmisión. Por eso es que... Está todavía en pendiente. Y les revo... Me disculpen, el jueves... Resulta que tenía clases y no... No pude... No pude cancelarlas y por eso no pude dar la sesión del jueves. Pero... Yo me las arreglaré para un día... Rehacer la... La sesión... En la que hablo del inicio... El inicio... De las sesiones en las que hablé... De los corridos esdrújulos. Pero bueno... Por lo pronto, ahorita... La última sesión del martes... Estuve hablando... Sobre los corridos históricos. Y ahorita es momento... De hablar de la estructura... De ciertos corridos históricos... Específicamente... Los corridos... Digo... Un corrido... Que se llama... El exterminio de Morelos... Porque es muy interesante... Ya escribí en este... Ya escribí... Bueno... Ya está publicado el artículo... Donde escribí sobre este tema... En... Se me olvida siempre el nombre... A ver... Senda por ahí... Víctor Hugo... O... Alexander... Este... Para recordarme... Se llama... Bueno... Ahorita me acuerdo... Y en ese libro... Hablo precisamente... De... Este corrido... Del exterminio de Morelos... Y menciono... Que... Este... Particular... Corrido... Tiene muchas... Características... Muy interesantes... La primera... Es que... Es una danza... ¿A qué le llamaban danza... Los... Los corridistas viejos... Es más... Los... Este... A ver... Ok... Gracias Pablo... Este... Bueno... Continúo... Les estaba explicando... Sobre el corrido... El exterminio de Morelos... Eh... Porque es... Es una... Porque es un corrido... Que como les decía... Eh... Es una danza... Entonces les iba a explicar ahorita... Que es una danza... Pues la danza no es otra cosa más que una danza habanera... Eh... Alexander... A ver si te acuerdas... De ponerme el título de... Siempre se me olvidas... Como está bien largo... Del libro que... En el que compartimos espacio... Tú... Víctor... Y varios... Este... Para volverlo a recomendar... Y hablar... Donde viene este artículo... Que hablé... De... De este... Precisamente de este corrido... ¿No? Una danza... Es una danza habanera... ¿Sí? Esa es una habanera... La famosa habanera de Bicet... De la ópera Carmen... ¿No? ¿Se acuerdan? Pam... 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 Ese es el ritmo de habanera... ¿Sí? Bueno... Pues en este ritmo de habanera... El libro se llama... Ya lo ven ahí... Los que están participando... Se llama... La utopía del Estado... Genocidio... Y contra la revolución... En territorio suriano... Aquí en este libro... Este artículo que les digo... Que se llama... Los corridos testimoniales de Marciano Silva... Donde hablo... Precisamente... De este... De este... Este corrido... Bien... Ahora... ¿Qué pasa... De sumo interés... De este corrido? Miren... Las... Las habaneras... La primer testimonio... De habanera... Que se... Que se conoce... Más o menos... Digamos... Ya en el siglo XIX... Obviamente... ¿No? Este... 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 Esta danza habanera... Es una... Es una... A ver... Pero no tengo aquí... Esa danza habanera... O más bien... Las danzas habaneras... Surgen... En la primera mitad... Del siglo XIX... La primer nota... Que se conoce... De la... De las danzas habaneras... Surgen... En esta... En esta parte... ¿No? En esta época... Y de ahí... Eh... Pues... Se van... Esparciendo... Por muchas partes del mundo... O sea... Eh... Fíjense... Hay... Hoy día... Eh... Yo estuve viviendo en Barcelona... Como cuatro años... Y participé en varios encuentros habaneras... Todavía se hacen las habaneras... Allá... ¿No? Como una parte de... Una tradición musical... De Cataluña... ¿No? Y se bailan... Y todo el asunto... ¿No? Así que... Eh... Eh... A pesar de que son de La Habana... Obviamente... ¿No? Este... Este... Bueno... Entonces... Les decía... Esto de... De las... De los danzas abandadas... Entonces decía... El ritmo... Pam... 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 Ahora... Esta... Esta... Esta danza... Pues así le dicen los corredistas... Esta danza... Tiene como característica... Que son... Les decía... Ocho... Versos... O sea... Estrofas de ocho... Versos... De casílabos... Ajá... Y... Eh... Estos... Versos... De casílabos... Hacen... Un... Un... Pues ese estilo tan... Tan... Tan peculiar... ¿No? Pero... Les voy... Les voy a ir diciendo poco a poco... Esta maravilla que fui descubriendo a través de los años... ¿No? Porque... La verdad... A mí mismo... Me sorprendió... Y me sorprendió... Porque... Hay una canción... Muy antigua... Bueno... Yo digo antigua... Porque es de principios del siglo de Miguel Matamoros... ¿No? Que va así... Por cierto... Este... Habla de ti... Mariposa Valladares... Ja, ja, ja... Porque dice así... Está preciosa... ¿Eh? Va diciendo... Mariposita... De primavera... ¿Sí? Y... Ya... Ya la escucharán... Búsquenla... Se llama... Mariposita... De primavera... De Miguel... Eh... Matamoros... Y la canta... Entre otros... Pablo Milanés... ¿Sí? Pero... A lo que voy... Es... La segunda parte... Dice así... Cuando te alejes... A otras... Regiones... Perdón... Cuando te alejes... A otras... Regiones... Llévele... Un ruego... De adoración... A la que un día... Me dio ilusiones... Que se trocaron... En decepciones... Que llevo dentro del corazón... Más o menos... O sea... Pero nada más vean esta... Esta... Cosa... Dice... Si es que Emiliano Zapata buscas... Allí en los montes lo encontrarás... Marcha a los campos contra él y lucha... Y así de gloria te cubrirás... Deja a los pueblos no tienen culpa... Ya no los mandes exterminar... El que es valiente nunca ejecutar... Hechos tan viles como el actual... No es este... Don Mauro no lo tocaba... Perdón... Don Mauro no lo tocaba así... ¿No? Pero vuelvo a repetir... El... El descante... Bueno... La segunda parte de Mariposita... Por lo menos dos o tres líneas son idénticas... Este corrido fue escrito más o menos en 1914... El corrido de Marciano Silva... El extermino de Morelos... La canción de Miguel... De Miguel de Matamoros... Del trío... Del trío famoso... El trío Matamoros... Es... Más o menos como de los años... Treintas... Cuarentas... Yo... Mi hipótesis... A reserva de que la historia nos vaya poco a poco... Y ando a encontrar... El verdadero... La verdadera solución... Mi hipótesis es que existió... Una manera muy famosa... Con este metro... Y con esta melodía... Y que ambos... Tocan... Ambos... Tanto Matamoros... Como... Como este... Como Marciano Silva... Es muy probable que... Que pues... Este... Coincidieron... Le escucharon en algún momento... Y se inspiraron en esa melodía... Es posible... Es una hipótesis... No... No estoy diciendo que así... Haya sido la verdad... ¿Sí? Y esta canción... La canta... Pero medio mundo... ¿Eh? O sea... Medio mundo... La podemos encontrar... Desde... Con Pablo Milanés... El trío Matamoros... Vamos a escucharla con... Y Omara Portuondo... ¿No? A ver si se logra escuchar algo... ¿Va? Mariposita... De primavera... Palma... Palma... Colomada... Que rantará... Por los... Barcines... De mi... Quimera... Por los... Barcines... De mi... Quimera... Como un suspiro... De amor... Fogar... Cuando te alegres... A otras regiones... Son nuestros pueblos... Solo unos llanos... Y hay un fuego... De adoración... Blancas cenizas... Cuadros de honor... Nada que un día... Me dio ilusiones... Que se trocaron... En excepciones... Que hoy llevo dentro... El amorazo... Bien... Si lograron... Escuchar... La... Este... La... La grabación de los... De los... De triunas de amoros... Se parecen mucho... La estructura... Todo... Se parece mucho... Y hay... Mucha distancia en tiempo... Y este... Mucho espacio en tiempo... Y distancia... Entre una y otra... ¿No? Entonces... Esto... Que estuve yo cantando... La última vez... A mí... Me afectó mucho... Porque... Yo soy de Cuernavaca... Y yo no conocía nada... La de la historia del Estado... Porque mi padre era de Guanajuato... Pato y mi madre de... 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 De Taxco... Y entonces... Eh... Morelos... Fue arrasado... Completamente... Este corrido... Es... La prueba... Tangible... De... La masacre... Que iba en el Estado de Morelos... A partir de 1913... Y hasta 1919... O sea... Una masacre... Masacre... O sea... Este... Ya cité... Varios corridos que hablan de este tipo de crímenes... ¿No? Pues... Les voy a cantar... Esta... Esta última parte... Porque vale mucho la pena... Este... Que lo escuchen ustedes... En... En esto que dice... Ah... Una cosa mas... En... En el... En la cancion de Miguel Matamoros... Comienza... En tono menor... Y... Se hace... Como todas las habaneras... Se va a tono mayor... Si... Muchas habaneras... Acuérdense... Las habaneras... Son... Muchas canciones mexicanas... Tienen... Ritmo... De... De habanera... ¿No? Hagan de cuenta... Como... Este... Este... A ver... Déjame acordarme... Pero por ejemplo... Una de las canciones típicas... ¿No? ¿A dónde vas... Veloz y fatigada... La golondrina... La golondrina... Que de aquí se va... Bueno... Esta es una canción... Que hemos adoptado... Los mexicanos... Aunque... Según... María y Campos... Es una letra... De origen árabe... Luego hablaremos de eso... Pero... Pero de todas maneras... Ahí se dan cuentos... Es de la... Del ritmo de... O... ¡Voy a más alto! Porque es muy bajo... ¡Sólo estaba enamorado! Jesús de la... no 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 y se va mayor hay un amor muy grande que existe dentro de los dos dentro de los dos y bueno ahí está el ejemplo que quería yo encontrar para que se pegara bueno entonces aquí se dan cuenta que las sabaneras transcurren en ese ámbito o es todo en modo mayor perdón que hable de esas cosas pero también hay músicos aquí escuchando hay en modo mayor o hay en esta manera en la que una primera parte es en mayor y la segunda es en menor o al revés en menor como en este caso de mariposita de primavera se va mayor bueno ahí les va este este corrido tiene además otra característica que a mí me sorprendió mucho resulta que en méxico nosotros tocamos infinidad de malagueñas las malagueñas son para que tienen ese tipo de acordes y luego hacen es decir estamos en re menor en la escala que le llaman andaluza que le llaman modo frigio mayor etcétera ¿no? esa escala le llaman modo frigio mayor porque esa escala no tiene sensibles es decir no tiene el do alterado sonaría así es música modal ¿no? pero aquí se altera y ya queda así ¿no? pero además se va al su relativo mayor si entonces es la sirena se embargó en un buque de madera es una petenera pero es de las variantes de las malagueñas es decir música de málaga por eso la estoy cantando la voy a cantar si la sirena se embargó en un buque de madera la sirena se embargó en un buque de madera la sirena se embargó en un buque de madera y como al viento le faltó la 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 como al tiempo le faltó no pudo salir a tierra a medio mar sé que no canta la petenera esa es una petenera es una de la parte del repertorio de las malagueñas en el campo de las malagueñas hay zánganos hay javeras hay peteneras que se mueven en este ámbito porque vienen de los verdiales luego hablaré más extensa de esto pero aquí lo que me sorprendió es que este corrido el cante o sea la parte a acuérdense que les expliqué que el cante son todas aquellas estrofas que son impares o sea la la estrofa 1 la 3 la 5 la 7 etcétera es son el cante los descantes o el descante son los las estrofas pares es decir la 2 la 4 la 6 etcétera no ya les vean en los capítulos anteriores ya he hablado del descante que proviene del descantos bueno aquí esto quiero tocarlo en bajo quinto que sería desafinador de los capítulos anteriores ya he hablado del descante este hose Esta maldad, tan bien y niña, tanto sobran, ya has cometido en nuestra entidad. Esto es re menor. De un pueblo enorme los hombres corren, y después de eso, na 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 na, que culpa tienen sus moradores, y tú no puedas al fin entrar. Son nuestros pueblos, sólo los llanos, son nuestros pueblos, sólo los llanos, blancas cenizas, cuadros de horror, tristes desiertos, sitios aislados, donde se agita sólo el dolor, fúnebres restos que veneramos, como reliquias de nuestro amor, donde vivimos, donde nos creamos, y alegres vivos, la luz del sol. ¿Qué tal? Estamos en modo menor, y luego nos vamos a modo mayor, al relativo mayor. Y muchos corridos, especialmente de Marciano Silvo, pasa lo mismo. En un momento voy a hablar del corrido de la historia de la muerte del general Emiliano Zapata, que va de mayor a menor. O sea, el cante va en modo mayor, y el descante va en modo menor. Pero aquí lo peculiar, es que los verdiales transcurren en ese ámbito, ¿no? A mí me gustaría mucho que, este, voy a, voy a, si ustedes me lo permiten, voy a hacer que, este, que escuchen ustedes unos, unos verdiales, ¿no? Para, para que sepan de qué estoy hablando, porque, este, a veces... Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos verdiales. ¡Venga! llamó. ¡¿Venga? Empeñe muchísimo sí! ¡Venga, vamos, vá PHILO! Noora, las marinas. ¡Liz! ¡Liz! ¡Venga! ¡Kia! De aquí viene nuestra música, de gran parte de la música en mi lienda Ellos tocan así Y comienza el violín en menor De ahí vienen las malagueñas y todo ese asunto Pero bueno, entonces a mí me sorprende que en Morelos Yo no me había percatado de que este tipo de vínculos con la música andaluza Y por consecuencia andalusí Hice un artículo para el disco de Virtuosos del Son Donde yo hablo y hago la relación entre los makam o makamat Que no son escalas, son parecidos más a un raga que a una escala Son como ámbitos melódicos Sobre los que se hacen diferentes temas Hay como 32 familias de makamat Es de la música árabe Y de la música especialmente andalusí Yo les aclaro que una cosa es la música andaluza Que es la andalusía actual A la música andalusí Que es la música que se realizó Durante los 800 años Que estuvo Pues El califato de Córdoba Y los taifas En la zona que hoy ocupa Andalusía Y que precisamente A fines del siglo 15 Se unen sus fuerzas El imperio castellano Castilla con León Tanto Isabel I con Fernando II Y bueno Entre ellos expulsan con sus ejércitos A los árabes de ahí Pero la música andalusí Es una tradición musical Que se sigue manteniendo En la zona de Marruecos O sea Todavía en Marruecos Se puede Escuchar Gran parte del repertorio De la música De la música andalusí Que se generó En el califato de Córdoba Particularmente una Una tradición Religiosa Sobre todo Que es La Nuba Es N Los franceses Escriben N O U V A La Nuba Y esa Nuba Tiene un repertorio inmenso De canciones Que Que tienen que ver Con esto que estamos hablando No todas Porque Cada quien agarra Se camina a través de los siglos Y bueno En fin Como quiera que sea Lo que yo quiero Que ustedes se den cuenta Y yo Quiero contárselos ahorita Porque En un concierto Pues me tendría que extender Y van a comenzar Eh ya canta Órale Ya canta Y yo prefiero Hacerlo en un momento Como este Para explicarles Todo esto Que en resumidas cuentas Es Una vanera Esta vanera Es Eh Procedente O más Pues sí bueno Sí procedente ¿No? ¿Cómo se llama? Eh De La Habana Cuba ¿No? Y Pues tendríamos que releer La historia De la música cubana La vez pasada Que canté Tangos ¿Se acuerdan? Y danzones Morelenses Les contaba Que tan Tanto el tango Como los danzones Según Alejo Carpentier Que aparte de ser Un novelista Y un escrito maravilloso Es musicólogo O fue musicólogo Eh Alejo Carpentier Dejó muy claro Que Tanto el danzón Como la Eh Este ¿Cómo se llama? Se me fue El danzón Como el tango Provienen De las contraranzas Cubanas Y especialmente Hay un autor Muy famoso Que se llama Ignacio Cervantes De De la primera mitad Del siglo XIX ¿Sí? Bueno Entonces Vuelvo A esta Maravillosa Habanera ¿Qué? Bien, entonces La Es que como no recuerdo el dato Me estoy leyendo Ah, y hay otras cosas de las que quisiera hablarles también, pero bueno Permítanme un momentito Bueno, es que El dato de la habanera Lo tomé de De la maestra Soyla, ¿no? Que es este Pero quiero acordarme de su apellido Porque es importantísimo Bueno, ahorita lo sigo buscando Porque no Es que además fue mi maestra En un diplomado de etnomopsicología En la ENA No, no lo encuentro Este, y no los quiero hacer perder el tiempo Ya lo encontraré y les diré el dato Bueno Esto Hay que recordar que Marciano Silva Más o menos Ignoramos Ignoramos ¿Cuál es la fecha exacta De, por lo menos yo lo ignoro ¿No? A lo mejor ya hay alguien que lo sabe Pero Yo ignoro la fecha exacta De nacimiento de Marciano Silva Sin embargo Marciano Silva Es Al parecer Murió Más o menos Como por 1944 En la Ciudad De Cuautla Según tengo aquí El dato Nació en 1849 En Tilsapotla Morelos ¿No? Y Lo que yo digo es La gran El gran trabajo como compositor Que hizo Marciano Silva Es extraordinario Extraordinario Así que Ahora Voy a concluir Con el corrido Porque viene muy a cuento Además por los días Que estamos viviendo ¿No? Y que a algunos nos inquieta Mucho Que las cosas se pongan Más pesadas Cuántas familias Se hayan llorando En tierra extraña Sin un hogar Y por su pueblo Siempre anhelando Sin que ese instante Pueda llegar Cuántas familias Estás peregrinando Del pueblo en pueblo Siempre andará Y vos Succedas Siempre anhelando Hasta que el cielo A sus hogares Se volverá Esta pasadita Me ha enseñado Mauro Vargas Genial Y es lo que es muy actual Soldados Diles Que habéis jurado Ser la defensa De la nación Ya no exterminen A sus hermanos Y alcanzarán Su salvación Negros caínes Tan inhumanos Tienen un rasgo De abrigación Quiero ser indes Con mexicanos Oír los clamores De la razón Ahí está Van pasando los Estos Hay un montón de corridos En el ínter Muchos Muchos Por ejemplo El plan de Yala Es un corrido Mucho Muy importante Y que Este Que Es importante También Mencionar ¿No? Debido a que Este Esto Esto Esta Esta Historia O sea Acuérdense Que durante Esa época Cada día Como ahorita Con Lo que estamos viviendo En este Momento Tan inédito ¿No? Pasó lo mismo En la revolución Las nuevas noticias Todo el mundo Esperando Y obviamente Que Este Que Los corridos Fueron un instrumento De Información Muy importante Era Una arma Ideológica ¿No? Por eso Marciano Silva Muy claramente Dice Mi arma No es el rifle Mi arma Es mi pluma ¿No? Porque escribió Un montón De corridos Y no solamente Él Insisto Hay Otros corridos Más ¿No? Este Que les Les iré Mencionando En el transcurso Que hablemos De los corridos De historia ¿No? Ahorita estamos En el tema Corridos De historia Y También Y Y el periodo En el que En el que Nos vamos a dirigir De la De la parte histórica Ya he citado El corrido De Viva Cuba Libre ¿No? ¿Se acuerdan? Que habla De la De la De la Revolución Cubana Pero no la del 59 Sino La de 1895 Y habla De Maceo No habla De Fidel Castro Esto Y ya también Les dije Que Catalina Jiménez Dice que Es un discurso Oculto O sea 15 años Antes de la Revolución Ya se estaba Diciendo Que En otros Países Había Movimientos Sociales Importantes Para liberarse ¿No? Entonces La última Vez Estuve hablando Más o menos Someramente Por encima Porque yo No soy Historiador Cómo fue La secuencia De los corridos Y además Esa secuencia La armó Catalina Jiménez Porque Esto es Algunas cosas De las que yo Hablo Es parte del libro Que estamos Por publicar Que ojalá Después Del COVID Ya se nos Se nos Haga la La posibilidad De hacerlo ¿No? Pero este Todo esto Son Lo que sucedió Durante esta época Quiero mencionarles Tantitito Una danza También de Marciano Que se llama La danza De las guachas Él escribió Guachas Con H Pero Se refiere A las guachas Es decir A las soldaderas A las que se iban Con los soldados Pues ¿No? Y Como no tenemos Definida Bien La música De esto Quiero Cantarles Un pedacito Es una Danza Habanera ¿No? Siendo Enemigos De nuestra Causa Los federales En la ocasión Las de mi pueblo Se han vuelto Guachas Y hasta Suspiran Por un pelo Que porque Tienen Bastante Plata Y a muy buen Precio Les dan Su amor Ya también Dicen Muera Zapata Viva el gobierno Que es lo mejor Para nosotros Un cruel desgracia Porque les damos Solo un tostón Nos hacen menos Las muy ingratas Y ellas Les brindan Su corazón Alguna vieja Y a de brindarme Tal vez su amor Y si me dice Viva Zapata Viva Zapata Le diré yo Lindas mujeres Que en dulce calma Dan sus caricias A un federal Siendo que niegan Con sangre hermana Nuestro sufrido Pueblo Y si la tienen Es muy fatal No les conmueve No les conmueve El llanto Exhalan Varias familias Par sin hogar Es completamente Crítica A estas mujeres Que pues Pues por necesidad Y por Vayan Vayan a saber ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Cuando Y cuando Quiera Que a mí Me quieran Voy a vestirme De munición Mi pantalón Y mi cartuchera Mi chaquetín Y mi remis Quinto Y entonces Viejas No más Tres piedras Y acto Mi chaco Será un pelón Y me darán Sin ninguna Espera Lo que hoy Me niegan En la ocasión Muy de mañana Tendré Mi sueño Y con mi guacha Saldré Pelón A cualquier tienda Donde Ligeros Nos echaremos Una de a dos Aunque de piojos Traiga un Cencerro Placa y greñuda Y yo Pelón Seré su viejo Seré su viejo Con grandes cuernos Será mi guacha Feliz Unión Ahí está La danza La danza de los guachas De las guachas Tan 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 Sí Ese es Ese es el El asunto ¿No? Y bueno Luego Se vinieron Más Acontecimientos Y Presente Después De 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 la huida De De la huida De De huerta En Cuando Ya Cada vez Se hace Este Carranza Toma la presidencia Y Villa y Zapata Pues Definitivamente No Reconocen Hay una película Que acabo de ver Que me sorprendió Que se llama El cuartelazo Ay De Creo que es de Casals Me encantó Porque está súper bien Planteado ¿No? Yo la primera vez Que la vi hace como Treinta años Algo así No entendí nada ¿No? La verdad ¿No? Pero creo que Hasta busqué Quien había hecho el guión Porque me sorprendió Lo bien El buen tratamiento Histórico Que se la da Y como los personajes Están Muy bien puestos ¿No? Así que Vale Vale Mucho la pena Verla Para entender Un poco Este momento En que Victoriano Huerta Que era un desgraciado Pero de PAP ¿No? Este Pues primero Asesina A Presidente Madero Y al Vicepresidente Pino Suárez Y después Manda Precisamente A Cartón Y a Juvencio Robles Los mandó Este hombre Victoriano Huerta ¿No? Entonces Entre otras Las cosas Que se hacen Es que Se buscan Músicas Que ya existen Y Entre Estas Se logró Grabar A este A Aniceto Araiza Conocido como El Tío Bárcenas En paz descanse Del Valle Vásquez Y a Raúl Osorio García De San Rafael De Zaragoza Municipio De Laquiltenango También Que ya no está Con nosotros Este Y que fueron Grandes 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 Corridistas Del gusto Pero Pero bravo ¿No? Muy queridos Este Ambos ¿No? Y Y cantaban Esta versión ¿No? ¿Se acuerdan De La mamá La mamá Carlota ¿No? Se fue Don Victoriano Para la vieja Europa Como mamá Carlota Buscando A Napoleón También Don Aureliano Blanquetosa Chistosa Deseando En voz Medrosa Adiós Mi fiel Nación Dejaron A la patria Vestida En negro Luto En Miseros Sepulcro Llorando Su Orfandad A A Donde Debes Descansan Mil Héroes Ya Difuntos Del proyectil Injusto Mando A la eternidad Y así Y así va Y así va cantando Esta que se llama Despedida De Victoriano Huerta Así que Pero les decía Hay muchos más Lo que pasa es que Pues Con esto Tendríamos que estar Como cerca de Diez sesiones Nada más con los Corridos De historia Y de historia O sea El corrido De La bola De Viva Cuba Libre No Pertenece A este A este segmento Es anterior ¿No? Porque acuérdense Una cosa Voy a aprovechar Para hablar de esto Todos los países Del mundo O sea Todas las culturas En el sentido De civilización No De artes Ni educación Ni edad En el sentido Amplio De la palabra Cultura Como civilización Todas las civilizaciones Han hecho Lo que llamamos En occidente Canciones Para toda Toda Actividad Comunitaria Es decir Por poner El ejemplo Inmediato De México Nace Alguien Y que estamos Haciendo Cantándole Estas Son Las Mañanitas Que Nace Ya el Bebé Y demás Y estamos Al Arror Y nos vale Sombrilla Si es Española O no Esa Canción Simplemente Se la Cantamos A nuestros Bebés Y vamos Acompañando De canciones Poco A poco Hasta su Su Niñez Luego ya Su pubertad Su adolescencia Etcétera Toda la vida Incluida La muerte Que ya hablaremos De los corridos Para velorios Que hay muchísimos En nuestro estado Pero no me voy a detener Ahorita Entonces por eso les digo Hablar Todo 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 Todas Todas Las canciones Que les dicen De diferentes Maneras En el mundo Hablo Por ejemplo Los ingleses Le dicen Baladas ¿No? Que dicen Que les dicen Baladas Porque antiguamente Se bailaban Luego Pues los rockeros Le dicen Rock A sus Canciones ¿No? Y los soneros De todo tipo Los soneros cubanos Además le dicen Sones A sus A sus Canciones Pero Hay merengues Hay Muchos géneros Muchísimos géneros ¿No? Entonces En La época Que nos referimos Con históricos Yo En este Ámbito Me refiero Nada más A las canciones Que se hicieron Entre 1911 Y 1919 Ese es El periodo Histórico De los corridos Morelenses O de la Trova Suriana Por una Sencilla razón En este Periodo Se hicieron Este Fue Cuando más Prolífero Fue Marciano Silva Y otros Autores Que desconocemos Su nombre ¿No? Como Bueno Hay Hay Montones ¿No? Pero Me gustaría Y además No todos Hablan de Zapata Hablan de Ignacio Maya Hablan de Un montón De personajes Porque Les digo Fíjense Una vez Estábamos Con Isaias Alaniz Don Miguel Bello Moreno El Güero Este Estaba Santiago Escalante De Amatlán Y Yo Estábamos Tocando En La Normalda Mil Cinco Y Terminamos De cantar El Extermino De Morelos De Son Nuestros Pueblos Solo Unos Llanos Blancas Cenizas Cuadros De Horror Acabamos De cantar Ese corrido Con el Que Comencé Esta Sesión Y Salió Un Señor Ya Mayor Llorando Nos Detuvo Y Les Dijo A Las Chicas Niñas Muchachas Les Muchachas Lo que Acaban De Escuchar Con Esos Señores Es La Realidad Yo Era un Niño Cuando Estalló La Revolución Y Me Iba Con Mis Hermanos Y Mi Mamá Nos Llevaba Con Mis Hermanos Al Fondo De La Barranca Porque Arriba Estaba Todo Quemado No Había Ni Vacas Ni Nada Todo Lo Incendiaron Todo El Ejército Llegó A Matarnos De Hambre Y Había señores Que Llegaban A Cantarnos Estos Corridos A Las Barrancas Fíjense Muy Emocionante Esto Porque Uno Se Piensa Como Que Esos Corridos Así Son La Historia De Morelos Y Lo Más Interesante Es Que Cuando Comenzamos A Grabar Esto Y Que Llegamos Catalina Luz María Y Yo A Los Pueblos No Los Querían Cantar Los Señores Todavía Sonaban Este Un Poco Subversivos Contra El Gobierno O sea Si No Le Cumplen Lo Que Al Pueblo Le Ofrecieron Sobre Las Armas Lo Haremos De Hacer Cumplir Dice El Corrido Entonces Sonaba Muy Subversivo A La Mitad De La Década De Los 70 Más O Menos 76 77 Que Andamos Puebleando Hasta El 84 85 No Recuerdo Este Pues En Ese Periodo Es Que Sucedió Esto Con Este Señor De Que Era El Jardinero El Jardinero De La Normal De 1005 Y Él Había Vivido En Carne Propia Como Es Este Niño Y Como Llegaban Los Señores A Cantar Entonces Es Muy Interesante Todo Este Proceso Hay Mucho De Que Hablar Pero Me Gustaría Cerrar La Sesión De Hoy Con Un Corrido Que Es Emblemático Para Para Luz María Catalina Y Yo Porque Este Y Además El Doctor Gilberto Jiménez Bondiel Este Alguna vez Me dijo Oye Escucha Esto No La Primera Vez Que Se Grabó Tengo Entendido Que Se Grabó En Tlalnepantla O En Tlayacapan No Recuerdo Pero Este Lo Cantaba Un Señor Que Le Llamaban El No Le Muevas Y El No Le Muevas Cantaba Bellísimo O sea Trataría De Cantarlo Lo Mejor Posible Pero Él Lo Cantaba Maravilloso Descanse En Paz Se llama Recuerdo Duelo Al General Felipe Neri Que Fue Grabado Precisamente Por Don Leobardo Chávez Que Le Hicieron El Costal No Le Muevas Leobardo Chávez El Costal En Tlayacapan Morelos El 16 De Mayo De 1981 Lo grabó Catalina Gilberto Descanse en paz Felipe Neri Oh Patriota General De Las tropas De Zapata Que Peleó La Libertad Por Gibrar A Nuestro Estado Se Dispuso Hacia Pelear Con Honor A Defender La Santa Causa Liberal Oh Pueblo Morelense Agradecido Sin Verdad Ha Sentido En El Alma Esa Muerte Tan Fatal Que Ha Causado Al Honorable Compatriota General Por Prohibir La Justicia La Muerte Llegó A En Contrar Duerme Tranquilo En Tu Sarcófago De Paz El Dulce Sueño De La Muerte En Tu Mansión Si Ya No Puedes Defender La Libertad Descansa En Paz Con Justa Veneración Entra Nosotros En El Mundo A Lamentar Esa Muerte Desgraciada Y Sin Razón Hasta Que El Cielo Nos Lleve A Descansar Para Estar Al Instante En Tu Reunión Ay Ok La Canción El Cielo Te Guarde General Felipe Neiri Que Te Deseo Cuál Humilde Trovador Y Que Descanses Para Siempre En Tus Hoceles Donde Se Hallan Los Justos Entonando El Hijo A Dios Corridazo Corridazo Es Este La Factura De La Letra Este La 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 Música Esa Parte Duerme Tranquilo En Tu Sarcófago De Paz El Dulce Sueño De La Muerte En Tu Mansión Si Ya No Puedes Defender La Libertad Un Cromatismo Que Muchos Ya Quisieran Que Es Un Cromatismo Que No Está Basado En La Escala A Grande Cuenta Ser De Est Un Dos Meyes Sonos La Maravilla Es Como De Maximiliano De Asia descanse en paz descanse en paz no, ya lo estoy comprendiendo descanse en paz emperador maximiliano noble archiduque digno eres de lamentar fuiste traído desde Austria con engaños yo siento, sospecho que puede ser mi mordor este y el de marciano silva, el de maximiliano pero pasa como en guerrero y ese son de quienes, de isaías almerón, ah no es de juan bartolo y este otro de isaías almerón o a lo mejor de juan bartolo y este otro de isaías almerón y así o sea, juan bartolo e isaías almerón escribieron tanto que hoy día la gente le atribuyen todo a ellos todo y en cuanto a los corridos en cuanto a los corridos también sucede ah pues ese es de Fermín Aponte y casi todos los corridos de amor hermoso se los atribuyen a Fermín Aponte y no necesariamente puede haberse o sea, había muchos poetas muchos pero como no 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 había hoy día ya ven estoy aquí yo hablando con ustedes cualquiera se se agarra su camarita de su compa y ya puede transmitir pero antes no antes bueno ni siquiera para escribir no tenía a veces ni lápiz ni papel para escribir entonces bueno pues hoy llegamos aquí a esa sesión voy a seguir hablando de los corridos de la revolución falta bastante material y voy a ir analizando poco a poco este tipo de de canciones cualquier pregunta que tengan y ya les dije si quieren si se les antoje me está diciendo Catalina que Felipe Neri está enterrado en Matlán si es Leobardo Chávez ya lo corregí porque vi tu nota bien este híjoles Shilonen Luna no conozco el panameño este si lo encuentro con mucho gusto podemos hablar de él pero bueno entonces los que quieran el material digan porque lo puse aquí en mi muro y nadie lo vio así que los que estén interesados mándenme un inbox y les mando por pdf los materiales sin ningún problema ¿de acuerdo? y este porque la idea es que pues compartir 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 este el momento feliz aunque sea con corridos y no hay drogacolas no no si estoy drogando bueno entonces nos vemos el martes sin falta y espero organizarme el jueves para repetir el de los corridos pero calma porque necesito arreglar mis clases y todo eso les agradezco mucho su atención es para mi muy valioso que estén aquí porque es es un trabajo de Luz María Robles Dávila Catalina Jiménez o mejor este Catrineo Lambert y el doctor Gilberto Jiménez que tanto nos ha ayudado y es muy bueno porque tuvimos que armar un rompecabezas todos los colidistas tenían la información fragmentada y tuvimos que unir toda esta información a través de muchos años y yo creo que lo justo es que toda esa información se devuelva al pueblo de Morelos que son las nuevas generaciones que ojalá lo sigan cantando bueno ya está Andrés en Yautepec y está Agustín Romero en Tepoztlán pero ojalá que sigan ellos haciéndolo cada vez mejor, mejor, mejor para honrar a los grandes maestros y también bueno y también está Paco Ocampo y está Daniel y está este Adriana Yañez y muchos se me olvidan ahorita nombres pero ya hay bastante gente que está cantando corridos jóvenes lo cual me da muchísimo gusto y ojalá que sigan y quiero decirles que ahorita estoy preparando unos niños unos niños de 11 años 11, 13 años los estoy adiestrando para que canten también corridos zapatistas con violín mandolín y guitarra mientras tanto así que ya les ya les diré qué onda con con lo que pasó ¿sale? pues que tengan muy buena tarde y nos vemos el martes un saludo a todos un abrazo y cuídense si tienen que salir a casa pues cuídense para que no se infecten hasta luego chao gobierno de méxico y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo